La salud del presidente Lazo continúa dando de qué hablar y es que durante los últimos días el primer mandatario estuvo internado en la unidad de cuidados intensivos del hospital militar en Quito a causa de una fuerte infección en las vías urinarias. El cuadro clínico que tenía el jefe de estado según este comunicado emitido por la Secretaría de Comunicaciones era una disminución en la saturación de oxígeno acompañado de un cuadro febril. Puede ser leve, moderada o severa. Puede ser una infección de vías urinarias bajas, es decir, que esté a nivel de la uretra, es decir, la salida de la orina, que esté a nivel de vejiga o puede subir a través de lo que son los ureteres, que son los conductos que van hacia los riñones y llegar a los riñones. Generalmente cuando ya es alta la infección de vías urinarias viene la fiebre, viene el dolor lumbar, pero la disminución de la saturación puede ser inclusive por un cuadro febril bastante alto. Yo creo que se lo han pasado UCI más bien para un mayor control de la infección. Para el médico intensivista Alberto Campodónico, el presidente podría volver a sus funciones a más tardar, la próxima semana. ¿Por qué? Porque con la medicación intravenosa se limpia prácticamente esta infección. Y es que la salud del presidente no es la primera vez que se ve afectada. La causa sería el estrés, afirma el médico intensivista. Con el cargo que él ostenta y el nivel de estrés que tiene, siempre el sistema inmune va a estar afectado en cierto punto y usted puede adquirir diferentes tipos de infecciones. Al menos este primer trimestre del año 2023, el primer mandatario se ha excusado de sus actividades en tres ocasiones por su estado de salud. A mediados de febrero se fracturó el peroné. Su recuperación fue inmediata. Lo que pasa es que puede ser a diferentes niveles la fractura. Pero para marzo le dio COVID-19 y su aislamiento fue de cuatro días. Esto en medio del caso encuentro y el aumento de la violencia e inseguridad en el país. Y un mes después, el presidente vuelve a excusarse de asistir a sus actividades en Esmeraldas por su infección en las vías urinarias ya mencionada. Bernarda Ceballos, UCSG Noticias.